¿Por qué es difícil saber cómo interpretar las obras de Hindemith? Tocado con perfecta exactitud y seguir exactamente lo que escribe en su partitura. En cambio, sabemos también que Hindemith justo antes de su época estaba el romanticismo y digamos que se solapan en el momento en el que él está componiendo. En el romanticismo sabemos que se basaba en expresar sentimientos, en las emociones humanas, en ser personal. En cambio, más tarde ya hablamos del serialismo, hablamos de una obra muchísimo más matemática que ahí sí que sabemos que todo detalle en la partitura realmente es crucial. En cambio, aquí en el medio ya vemos que hay tendencia a protestar contra el romanticismo. Será cuestión de guerra y de muchas más razones, pero la realidad es que se quiso mirar la vida de una forma más objetiva. Es una rama de neoclasicismo que nos lleva a mirar al clasicismo de nuevo, a todas esas obras clásicas, pero también más allá a las obras de Bach, que se llaman neobarroco. Entonces, se sabe que Hindemith tenía una gran pasión por las obras de Bach. Y Bach era un gran maestro y también de las razones por las que admiraba a Bach es por todos los descubrimientos, todo ese sistema de armonía del que nos basamos hoy. Digamos que él compuso muchísimo, que luego nos ayudó a entender un poco más de la armonía que los compositores luego van a estar usando. Si esta obra es perteneciente a la era de la nueva objetividad, eso significaría que algo en esta obra nos tiene que recordar al pasado. Entonces, yo os invito a que escuchéis de nuevo el principio y en concreto intentéis encontrar a qué obra de Bach se asemeja este primer movimiento de Kammerbunzig número 5. A mí no me fue tan fácil encontrarlo en primer lugar, pero estuve escuchando y reescuchando. Y la verdad es que este motivo, si os fijáis de nuevo en las tres notas que se desarrollan durante el primer movimiento, no recuerda el primer movimiento del Brandenburgo número 3 de Bach. Y os voy a poner el trozo. Entonces, ahora lo que podemos hacer es entender el por qué la obra de Hindemith nos recuerda un poco al concierto de Brandenburgo número 3. ¿Qué es lo que impresionó a Hindemith? ¿Cómo intentó captar este estilo barroco de forma moderna para luego saber cómo podemos interpretar esta obra? La primera similitud que vemos, y ya la hemos mencionado, es el motivo de tres notas. Es un motivo de tres notas que en vez de ser dos corcheas y una negra, son dos semicorcheas y una corchea. También vemos que tanto Hindemith como Bach emplean la unidad de medida de a la breve. Aunque también vemos una conexión con Walton, porque en vez de usar dos corcheas y una negra como en Hindemith, el motivo son dos semicorcheas y una corchea. Significando que en vez de usar la unidad de subdivisión como corchea, como emplea Hindemith, aquí está usando la unidad de subdivisión de semicorchea. De nuevo, se puede interpretar de formas distintas, ¿no? Pero se ve una relación en tempos, por tanto, siendo esto invisible para el oyente. El oyente igual escucha esto y no se percata de que los tiempos son distintos en el fondo. También vemos de nuevo que hay un ostinato rítmico. Aunque solo está en el primer compás, esto es algo que vuelve, está representado en la obra de Hindemith. Entonces, ahí podemos ya mirar más allá de las notas. Aquí ya podemos atar cabos y entender que Hindemith lo que quiere con las corcheas, imitando esta textura, es crear esa energía que también Walton creo que titula su primer movimiento Piu Vivo. Entonces, digamos que vemos la relación. Vemos que en el fondo son compositores que se han inspirado de la energía, de la textura transparente, por ejemplo. De la textura transparente se pueden decir varias cosas. El hecho de que para Hindemith, por ejemplo, el unísono y las octavas eran los intervalos más puros, ¿no? Y aquí Bach está empleando también unísonos y octavas. Por tanto, a pesar de que las notas sean igual, menos tonales en Hindemith, sí que sentimos que la textura es igual de transparente. Porque no son triadas con muchísimas notas en un acorde, sino que son acordes muy vacíos, por tanto muy puros. Otra de las cosas que se puede decir sobre la textura, porque cómo ha conseguido que ambas texturas en Bach y en Hindemith sean texturas transparentes, es la orquestación. Vemos que aunque Bach y Hindemith difieran en los instrumentos que usan, sí que es verdad que Hindemith al usar una orquestación más pequeña que una orquesta grande, o sea, una orquesta de cámara, eso, combinado con su uso de la armonía y el uso de estos intervalos puros, es lo que nos hace poder ver a través de las notas, ¿no? Y que en el fondo, a pesar de que está pidiendo que la orquesta toque fuerte, el solista tampoco tendrá que hacer tanto esfuerzo como para pasar por encima. Aunque ahora entendemos también, claro, que si en este Bach empieza con tanta energía, empieza fuerte también, pues él quiere retratar esta energía también con la dinámica. Luego también entra el motivo número dos. También vemos que el motivo número dos, que era el de la anacrusa, que cae en el primer tiempo, aquí sigue apareciendo, aunque cae cada mitad de compás. Entonces, esto es otra vez algo que yo creo que ha sido cogido por Hindemith, y si lo escucháis bien y comparáis los dos, yo creo que hay conexión rítmica ahí, en todo caso. Pero, o sea, digamos que aquí estas similitudes que hemos hablado, el del motivo principal, lo del ala breve, el ostinato rítmico y el motivo de anacrusa a tiempo, estas son similitudes directas, pero también hay indirectas, como lo es lo de la textura transparente. Digamos que esto es algo que nosotros podemos deducir oyendo y a través de cómo nosotros sentimos que se oye esa obra, podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, otra conclusión que he sacado es su empleo de la articulación. Cuando emplea staccato para las primeras notas de su obra, yo pienso que es un poco una imitación a esa articulación que se emplea en el barroco, que es muy ligera y muy flexible. Entonces yo pienso que realmente volviendo atrás a lo que comentábamos de la tendencia a tocar Hindemith de forma muy rítmica y muy rígida, igual no es tanto el caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!